Yo mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! Te cambia la vida, vida, vida. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos jugadores y bienvenidos a un sorteo más. Hoy martes 13 de febrero del año 2024. Reloj marca las 13 en punto de la tarde. Te saluda Kenia Mondragón en compañía de Tatiana Varela. Muy buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, Kenia. Qué placer compartir un sorteo más junto a vos. También contamos con una agradable presencia de nuestro notario y auditor a quienes le dan transparencia a nuestro segundo sorteo en este día. Te deseamos muchísima suerte porque damos inicio a nuestra diversión y Kenia te dará a conocer los tres dígitos que forman el número ganador junto a Juga 3. Así es, Tatiana. Ten tu boleto en mano porque daremos a conocer cómo puedes ganar mucho más junto a Juga 3. Daremos a conocer tres oportunados dígitos, un número. Ten tu boleto en mano, te deseo suerte. Tu primer dígito es... El 6, segundo dígito. Cero, tercer y último dígito. Atentos. El 5, con mucho gusto, repito. El afortunado número ganador, 605. ¡Felicidades! Es momento que tengas tu catrachada en mano y jugar a lo catracho en premiados. Daremos a conocer cuatro oportunados dígitos, dos números. Y en posición 1 daremos a conocer tu primer dígito. Este es atentos. El 5, segundo dígito. 4, número ganador, 54, con su catrachada. Patero en posición 2, su primer dígito. 7, segundo dígito. Atentos. El 2, número ganador, 72, con su catrachada. ¡Chambrosa! Con mucho gusto, repito. En posición 1, 54. En posición 2, 72. ¡Felicidades! Es momento de pegar y ganar en Pega 3. Daremos a conocer tres afortunados números. Ten tu boleto en mano, te deseo suerte. Tu primer número es... 34, segundo número, suerte. 17, tercer y último número, favorecedor. 88, con mucho gusto, repito. Los tres números ganadores. 34, 17 y 88. ¡Felicidades a todos los jugadores que pegaron y ganaron en Pega 3! Es momento de hacer tu sueño realidad en diaria junto a Tatiana. Muchas gracias, Kenia. Así es, querido jugador. Esperamos que tengas tu boleto soñador en mano y te deseo muchísima suerte porque vamos a incorporar nuestras esferas al juego y multiplicar 60 veces tu inversión. Querido jugador, eres amante de los deportes. Te invito a realizar tus apuestas deportivas en Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Y si en esta tarde sos jugador para diaria, te deseo suerte porque vamos a conocer el primer dígito favorecido. Y este es el 4. Si sos jugador de la línea del 4, el segundo dígito es el 9. Número favorecido, 49, con su símbolo de sueño sombra. Espero que hayas realizado tu jugada para MultiX y te deseo muchísima suerte porque vamos a multiplicar tu premio de diaria para esta tarde. Y la esfera seleccionada es suerte porque esta es 3X. Felicidades, tu premio se multiplica por 3 esta tarde en diaria. Si estás esperando conocer el número ganador para más uno, este es suerte. Porque este es el 9. Número favorecido para diaria, 49, con su símbolo de sueño sombra. Para MultiX, 3X, para más uno, 49, más nueve. Muchas felicidades. Esperamos haberte dado muchísima suerte para nuestro segundo sorteo en este día, Kenia. Así es, Tatiana. Con mucho gusto los esperamos en nuestro sorteo de las 9 de la noche. Recuerda que Loto te cambia la vida. ¡Nos vemos en el próximo sorteo Loto! ¡Loto!